Tení un minuto, ¿por qué él habla desde allá? Yo estoy tratando de hacer... ¿Qué problema tenés? ¿Pero qué problema tenés? Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. ¿Tienes de Tucumán? Están laburándolo, chico. La gente se suerme. La gente se suerme. ¿Pim, pim, pim, papá frita o huevo frita? No, no, pero un término medio. Muy largo que la paz del Señor esté con... Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, que papá no le traiga regalos, que los reyes le traigan regalos, que los festejeres de familia y ya está. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, que los reyes le traigan regalos. Feliz Navidad, que papá no le traiga regalos y que lo pasen en familia, que eso es lo más importante. ¿Firmado? No. ¿Somos Tucumán? No, eso viene después. Ah, tú decíslo. Porque son spots distintos, ellos tienen que separarlos, ellos tienen que editar todo. No, no, es el mismo spot separado. ¿Somos Tucumán? ¿No, cómo es? ¿Somos Tucumán? No. ¿Somos Canal 10? ¿Somos Tucumán, primero va Somos Canal 10? No me discutan. ¿Qué más importante, Canal 10 o Tucumán? No, Tucumán, obvio, pero Canal 10 es una pieza fundamental de Tucumán. Vale, vale, hace lo que quiera. Somos Canal 10, Somos Tucumán. ¿Te gusta? No te gusta. Somos Tucumán, Somos Canal 10. Te gusta. Estamos, bueno, acaba de terminar el show de la gente y me encuentro con Matilda. Gracias por recibirnos. Un placer, ¿cómo va Tucumán? Bien, por suerte todo lindo. Vos contanos, ¿qué tal tu 2017? ¿Qué tal tu paso por este show? Bueno, estoy acá ya hace unos cuantos años, seis años, así que feliz. Y es que fue un año súper bueno también para mí porque además estoy en Nosotros a la mañana con Fabián Doman, así que tengo doblete con Paulita y con José María. Y a la mañana también sigo trabajando acá, así que contenta. Fue un buen año para mí porque además estoy como de gira por todo el país dando charlas de imagen, moda y tendencias. Creo que en algún momento voy a ir a Tucumán, así que estamos ahí en eso. Y feliz, fue un gran año para mí, un gran año. Contanos, en esos viajes que venís haciendo, ¿qué es lo que encontrás diferente en cada lugar al que vas? Diferente, yo creo que lo que encuentro es las ganas de todas las mujeres de aprender de moda, de imagen, de aprender a vestirse, de hacerme consultas. Y me parece que las tucumanas tienen como esas ganas. Cada vez se están animando más. Cada vez se animan más porque, bueno, obviamente miran mucho todo lo que es por internet y todo lo que, Instagram, todo lo que ven. Me parece que les encanta hacerlo, están súper informadas. Pero bueno, pero igual les hace falta que yo vaya. ¿Se vienen proyectos nuevos? Por ahora, bueno, seguir con esto. Presenté mi aplicación que se llama Matilda Blanco App, que las invito a todas a poder descargarla en sus celulares que, bueno, doy consejos de moda. Y bueno, y seguir haciendo todo esto. Y están incluidas las charlas que estoy muy feliz de hacerlo porque además incluyen desfiles y está bueno. Y pretendo, bueno, seguir haciendo lo mismo el año que viene. Bueno, para terminar, por último, ya que das consejos de moda, ¿qué no puede faltar en el armario de una mujer? Bueno, a ver, un blazer negro, una camisa blanca, un vestido negro, un buen par de botas y una cartera negra. Ustedes dicen, no, ¿por qué todo negro está mujer? Porque es algo que te combina con todo. Y a partir de ahí podés incluir todo lo que es tendencia de cada temporada. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, beso grande Tucumán. Bueno amigos, seguimos en lo que es este hermoso, este es el show aquí en Canal 13. Estamos con Mariana Abrey, ¿cómo le va Mariana? Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos desde Tucumán. Desde Tucumán nos llegamos hasta acá, mucha gente nos ve, así que tenemos la obligación de venir a saber si es verdad que era el programa. Así que sí, es verdad, están acá. Estamos acá en vivo y en directo, sí, con la bomba, viste que no para la bomba. Sí, explota, ¿no? Es tremenda, tremenda, pero bueno. Aprendimos a quererla. Aprendimos a quererla, bueno, los tucumanos somos así. Sí. Mariana, muchas veces estuviste en otra provincia, ¿no? Sí, muchas veces, sí, sí, recorro mucho el interior. En Tucumán estuve por lo menos en tres o cuatro oportunidades, diferentes eventos, desfiles, sí. Bueno, nos toca visitarte a nosotros, a vos, ¿eh? Está muy bien, me parece bárbaro, a veces les gustó el programa. Excelente, ¿verdad? Muy bien la escenografía, ¿no? Bueno, los muchachos acá, la cantidad de producción que tiene impresionante. Un montón, sí, sí, por suerte, somos un lindo equipo. Mariana, me gustó mucho tu campera, te digo, porque tenemos nuestra conductora, que esa es fanática tuya, y de tu campera sobre todo, mi hijo. Se la quedó mi campera, no ves que ya no la tengo ni puesta, se la quedó. Se la quedó, qué barro. El avión me la sacó, tremenda. Dice, ¿de dónde será la campera que tiene? Me la quiero, esa campera. Y ya se la llevó, tremendo. Qué barro. Esto es una cosa de loco. Qué barro, ahí me lo más aprovechan, ¿eh? Así que bueno, Mariana, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer, un placer. Ahí tenemos a todos los tucumanos, si quieren mando un saludito. Dale, bueno, bárbaro, le mando un beso a toda la gente de Tucumán, muchas gracias por estar acá, y muchas gracias por mandarnos a la bomba, la queremos mucho. Chao. Seguimos en este gran recorrido por Artear, por Este es el Show, con las cámaras de Vox Populi. Bueno, bienvenido Luis, un placer tenerte con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos, un placer tenerlos acá. Bueno, en Tucumán siguen mucho el programa, te siguen mucho a vos. Contanos, ¿cómo fue tu año? Bueno, año buenísimo. Estamos trabajando mucho, por suerte, con lo que pasa acá con Este es el Show, y lo que vivimos a la noche en Showmatch, nos encargamos de todas las notas que ustedes van viendo en Este es el Show, nos encargamos nosotros a la noche de hacer ese back y de ir buscando lo que va a ser el título del otro día, así que es un trabajo que parece fácil, pero es bastante complejo, y que nos divierte mucho por otro lado, y lleva muchas horas. Acá se arma todo un compactito de un minuto y medio, de dos minutos y medio, pero todo eso para llegar a ese minuto y medio fuerte, que tenga un título fuerte y para que llame la atención, se trabaja mucho, así que nada, con mucho para hacer y también trabajando en radio, cosa que a mí me gustó desde siempre y por suerte es un sueño cumplido. Bueno, en Tucumán está creciendo mucho lo que es los medios, la televisión, la radio, todo en general. ¿Vos qué consejos les podrías dar a toda la gente que está siguiendo ese camino? Que quiere trabajar en los medios, estar, 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 insistir. Digamos, si vos sentís que es tu vocación y que siempre tuviste claro que eso es lo que querés hacer, no bajes los brazos. Uno se encuentra por momentos que no lo puede lograr, sobre todo el comienzo, entrar es muy difícil. A mí me ha pasado, empecé a trabajar otra cosa completamente distinta, igualmente siempre fui buscando la forma de poder entrar a hacer lo que me gusta, que era el periodismo, hasta que un día, bueno, encontré la oportunidad. Mira, hoy igual tenés como muchas más oportunidades porque tenés las redes sociales, digamos, desde ahí también te podés hacer ver. ¿Cómo es tu relación con las redes? Bárbaro, me encanta. Me parece que es un camino alucinante, que además que todo va a ir por ahí. O sea, antes no había forma de darte a conocer, sino era a través de un canal de televisión o que tengas la posibilidad de empezar a trabajar desde ahí. Hoy, a través de las redes sociales, podés mostrar qué es lo que haces, qué es lo que sabes hacer, qué es lo que te gusta, las ideas que tenés. Entonces es una gran herramienta que no hay que dejarla pasar. ¿Ya visitaste Tucumán? Sí, claro, sí, he estado en Tucumán, me encanta. Yo conozco mucho el país. He viajado muchas veces por trabajo y otras veces por, en el caso de Tucumán, fui a conocer porque me gusta conocer todo y pasé, también estuve unos cuantos días en Tucumán. Es un lugar maravilloso para estar y la gente es increíble. Así que hemos estado ahí, nos han invitado a comer, hemos estado en las casas de amigos que nos han visto en Tucumán y nos invitaban a pasar un ratito por la casa. Un gran recuerdo tengo de Tucumán. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos este pequeño momento, esta pequeña nota después de haber terminado de trabajar. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, es lindo que estén acá. Gracias.